hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos todavía con el tema 4 que son espacios vectoriales y el vídeo pasado hicimos un ejercicio en el que obteníamos una base ortonormal a partir de una base utilizando el proceso de ortonormalización de gram smith pero era un espacio vectorial en r3 para el día de hoy bueno pues vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a partir de una base en este caso este una base normal vamos a convertirla a una base ortonormal sólo que en esta ocasión no se trata de un vector en r3 se trata de un vector de matrices de 2 por 2 y entonces nos dice que consideramos el subespacio u igual a nos da la matriz a b c d tal que a es igual a b más c más d y recordemos que esta parte de aquí era digamos que la parte fundamental porque es una ecuación implícita si el cual posee una base y nos da una base normal que no está ni ortogonal ni unitaria es decir no es ortonormal y nos pide que a partir de esa base determinemos una base ortonormal para u ok utilizando el producto de dos puntos entonces si lo que nos está pidiendo es eso vamos a utilizar el proceso de ortonormalización de gram smith para poder convertir esta base que nos está dando en matrices de dos por dos en una base ortonormal de acuerdo entonces vamos a hacer primero el cálculo para el vector auxiliar w1 recordando que el vector auxiliar w1 al no tener un predecesor auxiliar vamos a utilizar el primer vector de la base normal que es 1 1 0 0 y lo único que nos falta aquí es hacerlo unitario es decir vamos a este a utilizar el vector unitario y para el vector unitario si ustedes recuerdan teníamos que sacar la magnitud entonces la magnitud sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más siguiente componente 1 al cuadrado más siguiente al cuadrado del siguiente componente que es 0 al cuadrado esto nos da igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1 en ambos casos los demás son ceros 1 más 1 nos va a dar 2 tenemos raíz cuadrada de 2 de tal forma que yo ya tengo como sacar a w1 y esto sería con 1 bueno si ustedes observan bueno si recuerdan el unitario en este caso que es lo que vamos a sacar era el vector auxiliar w1 es lo mismo que si hago 1 sobre la magnitud de el vector auxiliar w1 ok esto que tengo aquí y esto es exactamente lo mismo entonces al hacer esto bueno pues vamos a obtener que es 1 sobre la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el vector 1 1 0 0 ok y esto nos va a dar igual si yo multiplico 1 por raíz de 2 por 1 nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2 lo mismo con este es 1 sobre raíz cuadrada de 2 y al multiplicarlo por 0 pues nos quedan ceros aquí en la segunda fila vale y ya tengo en este caso mi primer vector ortonormal para esta base entonces voy a colocarlo de este lado nos dice que w1 el vector w1 es igual y tenemos una matriz de 2 por 2 que tiene fracciones y raíces 1 sobre raíz cuadrada de 2 1 sobre raíz cuadrada de 2 0 y 0 este es nuestro primer vector ortonormal ya de base ese es w1 ahora continuando con el proceso tenemos que obtener w2 y w2 el vector auxiliar w2 va a ser igual lo que tengo como vector 2 1 0 1 0 menos este mismo vector 1 0 1 0 en producto 2 puntos con el vector ya ortonormal el primero que obtuve que es este 1 sobre raíz de 2 tengo 1 sobre raíz de 2 0 y 0 aquí nos va a dar un número real y ese número real va a ser multiplicado por el vector ortonormal w1 que es 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 0 y 0 y así vamos a obtener el vector en este caso este auxiliar w2 aún no el vector ortonormal acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es que sea ortogonal entonces vamos a hacer lo siguiente este todavía no podemos hacer ninguna operación permanece así tal cual bueno voy a continuar acá yo espero que sí sí quepa para ahorrar espacio tengo 1 0 1 0 es este vector menos producto punto tengo 1 por 1 sobre raíz de 2 es 1 sobre raíz de 2 luego tengo 0 por 1 sobre raíz de 2 nos queda 0 más 1 por 0 nos queda 0 más 0 por 0 nos queda 0 aquí si sumamos pues nos queda únicamente este 1 sobre raíz de 2 entonces voy a borrar estos ceros que no me aportan absolutamente nada a la operación y eso eso fue el producto dos puntos de aquí pero les decía yo que salió un número real multiplicado por este vector base ortonormal entonces voy a colocar el vector base ortonormal que es 1 sobre raíz de 2 acá tenemos también 1 sobre raíz de 2 tenemos tenemos 0 y tenemos 0 ok entonces este vector w2 si multiplicamos bueno aquí tenemos todavía operaciones por hacer 1 0 1 0 aún no podemos hacer resta menos ahora sí voy a multiplicar 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 se los voy a poner aquí de manera muy esquemática 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 este es igual 1 por 1 pues sale es 1 al cuadrado ¿no? y raíz de 2 por raíz de 2 pues también es raíz de 2 elevado al cuadrado 1 al cuadrado sigue siendo 1 y esta raíz con este cuadrado se va y nos queda únicamente el 2 ¿sí? entonces este por este pues nos queda 1 medio y este por este nuevamente nos queda es la misma operación nos queda 1 medio y este 1 sobre raíz de 2 por los dos ceros que tengo yo acá pues nos queda en 0 con ese no hay ningún cambio 0 y 0 ¿sale? y entonces ahora sí el resultado podemos restar 1 menos 1 medio pues nos queda 1 medio 0 menos 1 medio nos queda menos 1 medio 1 menos 0 nos queda 1 y 0 menos 0 y 0 menos 0 nos queda 0 y así obtenemos nuestro vector auxiliar W2 aún no el vector aquí lo tenemos ortogonal más no ortonormal es ortogonal y nos falta hacerlo ahora unitario ¿cómo lo hacemos unitario? bueno pues primero vamos a obtener la magnitud y en la magnitud recordemos que era la magnitud de W2 es igual a 1 medio al cuadrado más menos 1 medio al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado todo esto dentro de una raíz cuadrada ¿se acuerdan? es lo que hicimos acá arriba entonces esto es igual 1 medio al cuadrado es igual a 1 cuarto lo mismo aquí menos 1 medio al cuadrado es 1 cuarto 1 al cuadrado es 1 que representa 4 cuartos y 0 al cuadrado pues es 0 entonces 4 más 2 son 6 cuartos raíz cuadrada de 6 cuartos ¿de acuerdo? ahora esta raíz cuadrada de 6 cuartos puedo yo sacar raíz cuadrada al 4 y nos quedaría raíz de 6 sobre 4 ¿si? bien ahora esta raíz de 6 sobre 4 si yo la represento de esta forma 1 sobre la magnitud de W2 por el vector en este caso que es esta matriz tendría yo u obtendría yo W1 por lo tanto W1 es igual a 1 sobre raíz de 6 sobre 4 que quedaría se los pongo más esquemático acá tengo 1 entre raíz de 6 sobre 4 este es un entero si yo le pongo un denominador nuevamente 1 por 4 son 4 y 1 por 6 perdón raíz de 6 son raíz de 6 y nos quedaría perdón aquí no es 4 aquí es 2 porque si le sacamos raíz cuadrada del 4 nos queda 2 lo mismo acá ¿de acuerdo? ojo entonces nos quedaría 2 sobre raíz de 6 que es lo mismo que hicimos acá aquí obteníamos raíz de 2 y quedó como 1 sobre raíz de 2 entonces quedaría como 2 sobre raíz de 6 2 sobre raíz cuadrada de 6 que va a multiplicar este es W2 ya como vector va a multiplicar a el vector que obtuvimos aquí 1 medio menos 1 medio 1 y 0 y vamos a obtener la siguiente matriz entonces multiplicamos aquí tenemos este 2 sobre raíz de 6 por 1 medio este 2 entre 2 se va a ir ¿y qué nos queda? pues únicamente 1 sobre raíz de 6 entonces 1 entre raíz cuadrada de 6 luego 2 entre raíz de 6 por menos 1 medio va a quedar negativo pero igual este 2 entre 2 se va a ir y nos va a quedar 1 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6 en el siguiente tenemos 2 sobre raíz de 6 por 1 pues es 2 sobre raíz de 6 y 2 sobre raíz de 6 por 0 nos va a quedar 0 ¿ok? ¿de acuerdo? bien entonces nuestra matriz para W3 va a quedar de la siguiente manera tengo aquí 1 sobre raíz de 6 1 sobre raíz menos 1 sobre raíz de 6 2 sobre raíz de 6 y el 0 acá esta sería nuestra matriz o nuestro vector 2 perdón este ortonormal segundo vector ortonormal y nos falta obtener el vector 3 ortonormal bueno para ello voy a borrar un poco de información porque no va a caber entonces borramos esto espero que vaya quedando claro este es un proceso a veces un poquito tedioso pero pues es algo que se tiene que hacer entonces para W3 vamos a hacerlo a partir de aquí tengo el vector auxiliar perdón W3 que va a ser igual nuestro vector 3 que está compuesto por 1 0 0 1 menos voy a hacer voy a hacer el producto de dos puntos de nuestro vector 3 1 0 0 1 en producto de dos puntos con el primer vector ortonormal W1 que es 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 0 y 0 esto multiplicado por ese mismo vector recordemos que de este producto dos puntos obtenemos un valor real y al multiplicarse por este vector en forma de matriz de 2 por 2 nos va a dar como resultado una matriz de 2 por 2 1 sobre raíz de 2 0 y 0 menos y ya no me cabe aquí lo voy a poner aquí abajo pero es parte de la misma operación 1 0 0 1 ahora en producto dos puntos con el segundo vector de la base ortonormal 1 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6 2 sobre raíz de 6 y 0 nuevamente este producto dos puntos entre estas dos matrices nos dan un valor real que va a ser multiplicado por esta misma matriz para darnos una matriz de 2 por 2 ok entonces seguimos con el auxiliar W3 que es igual copiamos este que es el principio y que aún no podemos hacer ninguna operación con él 1 0 0 1 menos voy a obtener el valor real de el producto de dos puntos 1 por raíz de 2 perdón 1 por 1 sobre raíz de 2 nos queda 1 sobre raíz de 2 más 0 por 1 sobre raíz de 2 nos queda 0 más 0 por 0 nos queda 0 más 1 por 0 nos queda 0 nuevamente estos son ceros no me abonan absolutamente nada a ese primer valor por lo tanto vamos a quitarlos que no nos quiten espacio y este va a ser multiplicado ya que hicimos el producto de dos puntos de estas dos matrices va a ser multiplicado por esta matriz entonces tenemos la matriz 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 0 y 0 bien ahora sería menos tenemos un menos aquí vamos otra vez a operar producto dos puntos entre estas dos matrices ahora y nos quedaría 1 por 1 sobre raíz de 6 nos quedaría 1 sobre raíz de 6 más 0 por 1 sobre raíz de 6 nos queda 0 0 por 2 sobre raíz de 6 nos queda 0 más 1 1 por 0 nos queda 0 de igual forma estos ceros no me abonan nada pues lo quitamos y a este vamos a multiplicarlo por la matriz que está aquí 1 sobre raíz cuadrada de 6 menos 1 sobre raíz cuadrada de 6 2 sobre raíz cuadrada de 6 y 0 aquí ok ya vamos reduciendo y este nos quedaría 1 0 0 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 ya habíamos hecho una operación similar aquí las raíces se van y nos quedaría un medio luego con este nos quedaría igual un medio y estos abajo son por 0 entonces nos dan resultado 0 menos 1 sobre raíz de 6 por 1 sobre raíz de 6 nuevamente raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 al cuadrado se elimina la raíz y nos queda únicamente el 6 en el denominador por lo tanto nos queda un sexto y 1 sobre raíz de 6 por menos 1 sobre raíz de 6 son menos un sexto 1 sobre raíz de 6 por 2 sobre raíz de 6 pues nos quedaría dos sextos y 1 sobre raíz de 6 por 0 pues nos quedan 0 aquí bien ahora pues es nada más hacer las sumas y restas correspondientes bueno para ello es cada elemento de la matriz con cada uno de ellos sería 1 menos 1 medio pues nos queda 1 medio y 1 medio menos 1 sexto vamos a hacerlo por aquí 1 medio menos 1 sexto como un denominador 6 6 entre 2 3 por 1 3 por 1 son 3 menos 6 entre 6 es igual a 1 1 por 1 es 1 3 menos 1 son 2 sextos que es igual a 1 tercio ese sería nuestro primer elemento 1 sexto de esta matriz 1 tercio luego tenemos 0 menos 1 medio nos queda menos 1 medio menos 1 medio menos menos 1 sexto menos por menos nos va a dar más sería menos 1 medio más 1 sexto casi lo mismo pero cambian los signos y eso es importantísimo 6 entre 2 es igual a 3 3 por menos 1 son menos 3 6 entre 6 es igual a 1 1 por 1 1 menos 3 por 1 nos queda menos 2 sextos que es lo mismo que menos 1 tercio ok entonces acá quedaría menos 1 tercio siguiente elemento 0 menos 0 pues nos queda 0 y 0 menos 2 sextos menos 2 sextos pero igual este 2 sextos podemos hacerlo como menos 1 tercio si ahora el siguiente sería 1 menos 0 menos 0 pues es simplemente 1 de acuerdo bien ahora ya hicimos ortogonal este vector ortogonal a este de acá que nos falta bueno pues hacerlo unitario recuerden que es importante porque de lo contrario no sería un vector ortodonormal un vector ortodonormal es el que es además de ser ortogonal es unitario entonces voy a borrar esto de aquí arriba lo que no me sirve para poder para poder obtener la magnitud de este vector entonces este vector quedamos que es w3 auxiliar entonces para obtener el vector w3 ya no el auxiliar ya el ortonormal recuerden que dijimos que era 1 sobre la magnitud de el vector auxiliar por el vector auxiliar y entonces nos quedaría sacar la magnitud ok entonces la magnitud quedamos que era voy a sacar magnitud de w3 del vector auxiliar entonces sería un tercio al cuadrado más menos un tercio al cuadrado más menos un tercio al cuadrado más 1 al cuadrado todo esto dentro de una raíz cuadrada entonces tenemos un tercio al cuadrado es un noveno menos un tercio al cuadrado sigue siendo también un noveno menos un tercio al cuadrado sigue siendo un noveno y 1 al cuadrado es 1 pero si lo convierto en noveno son 9 novenos esto para poner todo en términos de el mismo denominador que no tengamos problemas entonces la magnitud de w3 auxiliar va a estar dada por 9 10 11 12 novenos la raíz cuadrada de 12 novenos lo cual si lo simplificamos ese 12 novenos lo podemos convertir en raíz de 4 tercios y esa raíz de 4 tercios y le saco raíz al 4 nos quedaría 2 sobre raíz de 3 ok y esa puede ser un resultado que a la hora de hacer esta operación que ya vimos anteriormente nos va a quedar igual a raíz de 3 sobre 2 multiplicado por el vector en este caso el que calculamos aquí un tercio menos un tercio menos un tercio y un ok y este es igual pues se hace la operación directa elemento por elemento raíz de 3 sobre 2 por un tercio nos quedaría raíz de 3 por 1 son raíz de 3 2 por 3 son 6 luego tenemos raíz de 3 sobre 2 bueno es exactamente lo mismo nada más que negativo menos raíz de 3 sobre 6 este igual raíz de 3 sobre 6 y el único que cambia es este que sería raíz de 3 sobre 2 ok esto es básicamente ya nuestro vector ortonormal 3 porque ya es ortogonal y además ya lo hicimos unitario entonces W3 va a quedar como raíz cuadrada de 3 sobre 6 menos raíz cuadrada de 3 sobre 6 menos raíz cuadrada de 3 sobre 6 y raíz cuadrada de 3 sobre 2 eso es lo que tenemos ¿si? y por lo tanto bueno pues la base en este caso para la base ortonormal para U pues ya la podemos colocar aquí ok voy a poner B2 que sería la base ortonormal estaría dada por primer vector que es la matriz 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 0 0 luego tenemos coma 1 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6 2 sobre raíz de 6 0 y la última que sería raíz de 3 sobre 6 menos raíz de 3 sobre 6 menos raíz de 3 sobre 6 y raíz de 3 sobre 2 esa es el tercer vector en forma de matriz de 2 por 2 de nuestra base ortonormal ahora lo único que nos falta ya para concluir este ejercicio es corroborar que esta base realmente corresponde a U es decir lo que nos está pidiendo es que sea una base ortonormal para U y bueno esto sería como comprobación ok porque recuerden algo muy importante es que esta es nuestra ecuación implícita y debe cubrir esa base ortonormal la ecuación implícita ya que lo que estamos buscando es que sea ortonormal para este subespacio U y bueno pues es es muy sencillo lo que vamos a hacer voy a comprobar para cada uno de ellos dice que A es igual a B más C más D entonces para todos este es A este es B este es C y este es D de acuerdo en todos es así A B C D A B C D de acuerdo a lo que tenemos acá en el subespacio entonces voy a hacer para el primero dice que A que es 1 sobre raíz de 2 es igual a B más C más D cuánto tiene B 1 sobre raíz de 2 más 0 más 0 y aquí vemos que 1 sobre raíz de 2 es igual a 1 sobre raíz de 2 lo cual es correcto es comprobación nada más esta está bien la siguiente nos dice que A es igual a 1 sobre raíz de 6 tiene que ser igual a menos 1 sobre raíz de 6 más 2 sobre raíz de 6 y bueno pues esto es fácil de entender si yo tengo 2 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6 pues nos queda a 1 sobre raíz de 6 lo cual si observamos pues también es correcto A es igual a la suma de estos tres que es 1 sobre raíz de 6 también ok ahora el tercero el tercero este vector nos dice que A que es raíz de 3 sobre 6 es igual a menos raíz de 3 sobre 6 menos raíz de 3 sobre 6 más raíz de 3 sobre 2 ok voy a hacerlo directo hacia el quebrado para que lo vayamos viendo como un denominador 6 6 entre 6 es igual a 1 1 por menos raíz de 3 nos queda menos raíz de 3 6 entre 6 es igual a 1 1 por menos raíz de 3 son menos raíz de 3 6 entre 2 es igual a 3 3 por raíz de 3 nos queda 3 raíz de 3 y bueno pues aquí esto nos quedaría igual menos raíz de 3 menos raíz de 3 son menos 2 raíz de 3 es decir tengo menos una manzana menos una manzana pues son menos 2 manzanas cierto más 3 manzanas 3 raíz de 3 sobre 6 igual menos 2 manzanas más 3 manzanas pues nos queda una manzana es decir una raíz de 3 sobre 6 que es lo mismo a raíz de 3 sobre 6 y que es lo que nos pedía que fuera raíz de 3 sobre 6 aquí lo tenemos raíz de 3 sobre 6 igual a raíz de 3 sobre 6 ok entonces esto vale nada más para comprobación de que además de ser ya una base corto normal cumple con básicamente esta ecuación implícita que nos exige que esta esta matriz es bueno este conjunto conjunto de matrices cumpla también con esta ecuación de acuerdo bien pues espero haya quedado claro y eso es todo por este vídeo nos vemos hasta la próxima no 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 no